Aquí están cinco razones que quiero que las anoten porque yo sé que muchos de ustedes son muy, 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 muy emprendedores y necesitan conocer esto. Cuando hablamos de liderazgo, cuando hablamos de personas que queremos influenciar en otros, necesitamos comprender de qué se requiere de estos cinco puntos. Lo primero, debemos de ser personas leales. Hay muchas personas que tienen una creencia que dicen, si no tranzo, no avanzo. Eso es una falsa. Entonces, usted tiene que comprender y tiene que analizar. Tiene que analizar y decir, ok, ¿cómo yo hago para hacer equipos fuertes dentro de mi organización, dentro de mi grupo? Y ahí es donde la lealtad juega un papel sumamente importante. Si usted tiene una organización, hable con ellos claros. No trate de sacar ventaja de ellos. Pero, y tampoco tiene usted que ser el suave con ellos, pero sí tiene que ser claro y decirle y explicarle a la gente qué usted está viendo y qué pueden lograr juntos si trabajamos esa misma visión, ese mismo proyecto. Entonces, la lealtad es una de las razones del por qué las personas siguen a un líder. Otro punto que yo recomiendo en el tema de liderazgo es la integridad. Es muy, pero muy importante de que usted sepa de que si usted es una persona que va a ir diciendo una cosa y haciendo otra, usted por algún tiempo va a poder esconderle a la gente eso, pero no por toda una vida. De igual forma, le quiero decir que si en algún momento usted se equivoca, dile a la gente me equivoqué, porque la gente siempre le va a perdonar a usted que se equivoque, pero nunca le va a perdonar de que usted no reconozca que se equivocó. Otro aspecto del por qué la gente sigue a un líder es porque los líderes somos muy disciplinados. Ahora, tome en consideración de que el hecho de que usted sea disciplinado, una persona disciplinada, no quiere decir que estoy buscando que usted sea una persona perfecta, pero tiene que trabajar en la disciplina. ¿Y por qué? Porque hay una frase que dice la disciplina tarde que temprano vencerá la inteligencia. Entonces, usted tiene que sentarse y decir, ok, en cuáles áreas yo no soy esa persona organizada en mantenerme haciendo lo que debo de hacer. Yo les comento y les hago ver, por ejemplo, una de las cosas que a mí me, pues me ha encantado este 2021 es empezar a trabajar en mi área física. ¿Y por qué? Porque durante el 2020 la descuidé como nunca antes. No, hombre, aquí encerrado en la casa, créame que me empecé a echar hueva y a comer riquísimo y sin tener que preocuparme de viajar y demás. Pero llegó el momento en que dije yo, espérate, ¿hacia dónde usted va, Luis? ¿A que en lugar de subir a una tarima te van a hacer rodado a una tarima? No, no, eso no está bien. Y que con los años, pues después el cuerpo reclama todo. Y este año dije, no, la parte del ejercicio va a ser parte de mis actividades diarias. Y metí, empecé a crear una disciplina en una área que yo sabía que era una de mis debilidades. Ahora, ¿por qué les comento esto? Porque yo les quiero hacer una invitación a ustedes en el día de hoy a que usted identifique en cuál área usted considera que no está siendo una persona disciplinada. Analice en cuál área usted considera que no ha sido una persona disciplinada. Puede ser en la lectura. Puede ser en el estudio. Puede ser en la comunicación con sus hijos que les dice vamos a estar haciendo esto y después no lo está haciendo. Entonces, importante que usted analice, lo piense a ver y empiece a crear esa nueva disciplina. Porque cuando usted empieza a desarrollarse en una área, o sea, usted empieza a mejorar en una área, no solo en esa área, en esa área mejora, sino mejora en diferentes áreas de su vida. Otra cualidad que es muy importante para que la gente siga a un líder es en cuánto entusiasta es usted. Cuánto motivado es usted y en cuánto usted motiva a otras personas. Usted como líder tiene que enseñarle a la gente a soñar. Tiene que enseñarle a que la gente vea lo que no existe. Y usted con su emoción, con su entusiasmo, le tiene que hacer ver a la gente de que existe un futuro mejor si ellos trabajan por ese futuro. Tiene que usted crear esa energía positiva dentro de su organización, dentro de su familia. Tiene que ser usted esa persona que una y no que divida. Porque hay muchas personas, hay muchas personas que van en sus trabajos, en sus organizaciones, en sus grupos, siempre dividiendo. Y eso no hace que la gente le siga. Porque la gente que está clara, la gente que sabe exactamente hacia dónde va y hacia dónde se dirige, ellos siempre van a querer caminar al lado de una persona que sepa que va hacia algún lugar específico. No que hoy está hacia la derecha y mañana va hacia la izquierda. Y el quinto punto del por qué las personas siguen a los líderes es porque los líderes son altamente respetuosos. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra ser una persona respetuosa? Es de que usted sepa que no todo mundo va a pensar igual que usted. Usted debe de tener claro eso. De que comprenda que no todo mundo va a ver lo que usted ve y está bien, no tiene nada de malo, está bien. Que no sea con la gente que usted quiera alinear su vida, que no sea con ellos los que usted quiera compartir el resto de su vida. No pasa nada. Usted los puede respetar. No porque usted lo respete, quiere decir que tiene que convivir esos principios y esa filosofía de vida que usted, que es la que estamos hablando el día de hoy. Entonces, esos son los cinco puntos. Esos son los cinco puntos de por qué las personas siguen a los líderes. Ahora, vamos a hablar de algunas cualidades de un líder. Pero antes, antes de irnos a las cualidades, quiero saber si hasta aquí, de esos cinco razones, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta? A ver, algún emprendedor que esté en grupos donde tenga que trabajar con gente. Ahí tenemos a Edgar Bravo, a ver. Saludos primeramente a todos aquí desde la hermosa ciudad de Rale, Norte Carolina. Estoy aprendiendo mucho de cada uno de ustedes y pues sí, en efecto, hoy en día tengo una compañía de pintura, de un negocio tradicional y también estoy aprendiendo un negocio de mercadeo en red. Y la verdad es que me ha ayudado bastante y me ha ido muy bien. Pero en relación, como lo dice usted, muchas veces nosotros metemos, o sea que yo metía, supongamos, metía tres personas y se salían dos, ¿verdad? O se salía una. Entonces yo decía, pero ¿qué estoy fallando? ¿Qué estoy haciendo mal? Pero muchas veces no es que uno esté fallando, que está uno haciendo mal, sino que muchas veces la gente, como lo decía ahorita una persona que escribió ahí, que muchas veces queremos los resultados, pero no quieren pagar el precio. Y si se fijan, las personas, todas las personas que han tenido éxito en cualquier área de negocios, como lo decía el gran Judith Lanzoy, ha tenido que pagar un precio y ha tenido que perseverar. Entonces, lo que he mirado es que muchas veces la gente, como decía el señor Luis Fallas, o sea que quiere el éxito, quiere ver las cosas rápido, pero lo que rápido viene, rápido se va. Las cosas que en realidad son sólidas y valen la pena, toman su tiempo. Como tenemos aquí la experiencia del señor Luis Fallas, que cuántos años él tiene preparándose, ¿verdad? Entonces, pues sí, solo quería saludarlos y aportar un poco aquí con el señor Luis Fallas y cada uno de ustedes. Saludos desde Rala. Gracias, Edgar. Yo le hago una pregunta. ¿Cree usted que la gente se fue? De esos, entraban tres y se iban dos. ¿Cree usted que la gente se fue? Pues porque ellos no vieron lo que usted veía, ¿O sería porque usted no les inculcó a ellos lo que usted estaba viendo? Una de las cosas que yo noté en ellos, porque normalmente, como decía el señor Luis Lanzoy, siempre uno, cuando uno auspicia a una persona dentro de tu proyecto, una vez que tú le transmites la visión, que le hablas el proyecto, la persona te da un sí. Al momento que esa persona te da un sí, tú le das la bienvenida al proyecto, pero en eso tú tienes que poner a esa persona, tú le tienes que dar tarea a esa persona para que empiece a capacitarse, para que empiece a escuchar nueva información, porque con la información nueva que ellos traen, aquí el mercadeo en red es otro tipo de trabajo. La información, el trabajo que hacemos allá afuera es uno, y el trabajo que se pone aquí en este tipo de negocios es diferente y basado, y normalmente consta mucho en la capacitación, y muchas veces esa gente es lo que no quiere hacer, no quiere cambiar su manera de pensar, no quiere leer, no quiere escuchar audios, y muchas veces lo que yo creo, señor Luis, que pasó, no dudo mucho que fue que no le logré transmitir, sino que se dejan guiar de los comentarios de allá afuera de otras personas, porque muchas veces allá afuera hay personas que no han logrado nada en la vida, y tienen una idea que quizás no es la correcta, y muchas veces las personas terminan creyéndole, pero ahí la que sufre las consecuencias es la persona que abandona, ¿verdad? Porque como yo he escuchado, los líderes nunca abandonan, y los que abandonan no son líderes. Así es, ahora yo le quiero dar un consejo, Edgar, y a todos los compañeros que están en grupos o redes o organizaciones. Cuando usted se vaya a sentar a trabajar con un grupo de personas, o cuando usted vaya a reclutar a una persona, haga usted una lista de todas las cosas que usted sabe que le van a pasar. Número uno, anoten ahí, por ejemplo. Número uno. Usted va a escribir, vamos a utilizar el nombre Juanita. Usted le va a decir Juanita como ejemplo. Juanita, en primer lugar tenga claro de que van a haber muchas personas que le van a hablar mal de este tipo de negocios. Número dos, tome en consideración que usted al pasar los días y en los primeros tres meses, usted va a tener un sentimiento de renunciar a su negocio. Número tres. Si usted no se entrena por sí mismo, no porque yo le tenga que estar entrenando. Si usted no se entrena por sí mismo, difícilmente va a poder crecer en el negocio. Ahora, esto estamos hablando desde una persona que tiene un grupo, una organización o una red de mercadeo, pero de igual forma, esta lista de actividades, de cosas que la persona va a enfrentar, usted lo puede hacer con sus hijos. ¿Y por qué? Porque ya a una persona que tenga hijos, que ya tenga unos poquitos añitos adelantados, usted le puede decir a sus hijos, hija, número uno, esto es lo que le va a pasar cuando empiece a salir con los muchachitos. Los muchachitos te van a hablar, le van a bajar el sol y las estrellas y empiece usted a numerar las cosas. ¿Para qué le recomiendo esto, Edgar y compañeros? Para que cuando esta persona que está en su organización empiece a experimentar eso, diga, ah, ya Edgar me había mencionado eso a mí. Ya él me dijo que iban a haber personas que me iban a hablar negativo. Él ya me dijo que tenía, que iba a sentir la sensación de renunciar. Él ya me había dicho de que tenía que tener la mentalidad de que tenía que capacitarme por mis propios medios. Y usted puede hacer la lista de todo lo que usted quiera, de lo que usted ya en base a su experiencia en el negocio le puede estar afectando. ¿Y por qué? Porque recuérdate que una persona que está en grupos o que depende de otras personas para que su organización crezca, su empresa crezca. Usted necesita hacerse un bueno trabajando con personas. Yo los invito a ustedes, yo los invito a que ustedes piensen. Es más, hagámosla juntos. Piensen en cosas que ustedes, y ocupo cinco personas que me ayuden ahorita. Cinco personas a que me digan una razón en su industria que le pueda pasar para que usted se lo diga antes de. ¿Qué hago yo con mis vendedores? Por ejemplo, yo le digo a mis vendedores, usted va a empezar a hacer llamadas. Y van a encontrar personas que cuando usted le diga, les estamos hablando de la oficina del Centro de Superación Personal, del señor Luis Fallas, van a encontrar personas que dicen, yo lo adoro, él es encantador, es lo máximo, es una bendición. Yo les digo, va a encontrar personas así. Pero también va a encontrar personas que le van a decir, ¿y a dónde me llama? De la oficina del señor Luis Fallas. No quiero saber de ese desgraciado que solamente le importa el dinero. No quiero que me llamen, no quiero oír ese nombre, pero ni a un perro le pondría el nombre Luis. Eso le digo yo a los vendedores, ¿con qué intención? Para que cuando ellos estén haciendo llamadas y les salga una llamada ahí, no se pongan en esos términos, no se pongan a, decimos nosotros, a titubear, no se pongan en nervios y digan, ay, ¿qué será que yo no sé? No, es que nosotros no somos un billete de 100 dólares para caerle bien a todo mundo. Hay gente que, claro, hay gente que no. Y está bien, no pasa nada. Pero yo ya se los dije, yo ya se los dije al equipo de ventas. Pero ¿qué pasa? Que cuando ellos están haciendo ese tipo de llamadas y yo llego y ellos han tenido, porque hay veces que se pegan, no es solamente uno de vez en cuando, hay veces que son 10 personas que los agarraron seguidos así, 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 así. Entonces, cuando ellos vienen y tienen ese tipo de llamadas y después yo llego en la tarde a la oficina y les digo, ¿cómo ha estado el día? ¿Ha habido algo nuevo? Y me dicen, no. Porque no ha habido nada nuevo. Ya esto se sabía que iba a pasar. ¿Me explico? Eso se llama adelantarles lo que, lo impredecible, lo que no se sabe. Igual lo puede usted hacer con los hijos, igual lo puede hacer usted pues con todos. ¿Me explico? Pero eso es algo importante que ustedes, cada uno de ustedes deben de comprender y tener claro a la hora de estar trabajando con sus grupos y con sus organizaciones. Entonces, prevén, deben de prever lo que posiblemente pueda pasar. Entonces, tengan eso, eso presente. Ahora, yo quisiera, ustedes que saben, ¿qué son cosas que a un emprendedor le puede pasar? A ver, levantando la mano, a ver unas cinco personas de ustedes que me colaboren. Ahí está Juanita. ¿Qué cree usted que es una cosa que a un emprendedor le puede pasar? Ok, buenas tardes a todos. Lo que a un emprendedor, en el caso de lo que yo hago, le puede pasar es que le dicen que no se crea, a mi mamá estuvo, mi prima estuvo y eso es una pirámide y no sirve, es una estafa. Entonces, decirle que, pues, es muy posible que hayan personas que le vayan a decir que no crea, que ya hubo una persona que estuvo, que el primo estuvo, que todo el mundo estuvo y que no tuvieron resultados. Muy bien, ¿cuál otra sería otra cosa que podría pasar? Edgar. Otra de las cosas que también puede pasar que mucha gente se confía y que a veces se soluciona es que se le salga su red, que todas las personas se rajen del negocio. Y muchas veces la gente no soporta esa presión y termina rajándose a ellos también. Increíble, increíble. De verdad que es increíble y me llama mucho la atención porque, mira usted, eso es casi el tener, el jugar uno de clarividente. O sea, prefiero, prefiero ni siquiera sentir y experimentar lo que se me vaya a la red. Prefiero que no experimentar eso que, pues, de que hacerla y que tal vez no se vaya. Pero la solución, la solución es una, meter nueva gente. Como lo dijo usted, hay 7 billones, o sea que tenemos infinito ahí para seguir buscando. Claro, pero usted le puede decir a la gente, exactamente, pero usted le puede decir a la gente, la gente cuando encuentra un producto de calidad y que de igual forma está siendo bien atendida, la gente no se va a ir. Entonces, de esa forma se le prevé. Ruth, muy bien, ¿qué usted nos puede portar? Cuando le estamos llevando la oportunidad a otra persona de lo que nosotros hacemos, apenas está uno empezando a hablar con esta persona y ya le dice que no, que eso no sirve, inmediatamente pues lleva este mensaje a otra persona y a otra persona que quizás ella conoce y que conocemos, pues, que todos nos conocemos como un ejemplo con los amigos. Inmediatamente ni siquiera se da la oportunidad de saber lo que bien hace uno, ya le dicen a uno que no sirve, que lo que te metieron ahí, en ese negocio que te metiste no sirve. Un ejemplo, este tipo de entrenamiento que yo estoy teniendo con usted, cuando yo recomiendo a alguien o digo que es muy bueno, dicen, no, ya te lavaron a ti, nosotros lo llamamos así, los ecuatorianos, el mate, ya te mintieron, eso es pura mentira. Entonces, ni siquiera se han dado la oportunidad de dejarle que uno les explique, ni ha empezado bien, ya le dicen que no sirve. Claro, 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 y eso pasa en todo, campeona, eso pasa en todo. Ahora, ¿qué es lo que yo hago, por ejemplo, cuando me toca dar un entrenamiento a un grupo de multinivel? Voy por las estadísticas, anoten esto, por favor. de cada 10 personas a las cuales ustedes le hablen de su proyecto o de su servicio, ocho o nueve le van a decir que no. Y esto son estadísticas, no es que yo me lo inventé. de cada 10 personas que usted le hable de su producto o su servicio, ocho o nueve le van a decir que no. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que va a haber una persona que le va a decir que sí. ¿Saben nosotros, por ejemplo, conociendo esta fórmula cómo funcionamos? Ok, escuchen la fórmula. ¿Ocho o nueve nos van a decir que qué? Que no. No. Solamente una persona va a decir sí me interesa. El hecho de que una persona diga sí me interesa no quiere decir que vaya a registrarse a uno de nuestros programas. Simple y sencillamente le interesa y de cada 10 personas que les dijeron que sí le interesa uno se inscribe. En estos momentos en la sala hay 36 personas en estos momentos. ¿Saben ustedes para que estuvieran estas 36 personas acá cuántas llamadas nosotros tuvimos que hacer o cuántos contactos para que hubieran 36 personas en estos momentos en la sala? Más de 3.000. Exactamente. Más de 3.600 personas se contactaron para que 360 dijeran sí me interesa y 36 se inscribieran. Ahora lo que les quiero decir es lo siguiente ¿está usted dispuesto a hacer 3.600 llamadas para terminar trabajando con un grupo de 36 personas? Esa no me la conteste porque nosotros lo estamos haciendo y estamos claros pero la pregunta que yo les tengo que hacer es ¿está usted dispuesto en su negocio en su proyecto en lo que usted quiere desarrollar en su visión? ¿está usted dispuesto a hacer esa cantidad de llamadas para tener un grupo de 36 40 personas? Esa es la pregunta que usted se tiene que hacer ¿y por qué? Porque hace un ratito Katia Mora puso ahí en el chat las personas quieren resultados sin poner el trabajo la gente quiere aprender sin leer libros la gente quiere aprender sin asistir a seminarios la gente quiere un éxito fácil a mí muchas veces la gente llega al centro de superación personal y me dice Luis yo no puedo estar un año estudiando no 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 yo no puedo estar en un año estudiando yo necesito algo rápido ah pero pasa uno dos tres cinco años y están en el mismo lugar de cuando los conocí entonces ¿qué pasó? ¿qué está sucediendo? no es que todo en la vida tiene fórmulas tiene estrategias y tiene técnicas que usted tiene que no solamente conocerlas escuchen esto no solamente conocerlas sino internalizarlas usted tiene que hacer que lo que usted diga no lo diga con la boca lo diga con sus sentimientos y con las entrañas que todo su cuerpo esté creyendo en lo que usted está diciendo pero que no sean las palabras porque las palabras llegan hasta aquí hasta el oído pero cuando usted habla del corazón desde las entrañas llegan al corazón de las personas y ahí es donde la persona dice ¿sabe qué? si me interesa quiere usted hacerse un gran vendedor créase ciegamente en su producto o su servicio ¿y por qué? porque la gente va a poder decir yo creo en lo que esta persona me dice pero necesita creerlo desde las entrañas no desde el diente mucha gente que está en compañías y ellos ni siquiera creen en el producto que están vendiendo o dicen este producto pues puede ser que sea bueno pero es muy caro y cuando usted dice este producto es muy caro sale usted hace una presentación el prospecto le dice wow ese producto es bien caro y a usted y a usted dentro de usted una vocecita le dice es por eso que yo ni lo compro tampoco y por qué porque usted no cree en el producto que usted está ofreciendo al 100% ahora cómo hacer cuando una persona le dice es que este producto es muy caro dígale usted con qué lo está comparando así le digo yo a la gente cuando me dice Luis los talleres de ustedes son muy caros yo le digo con qué usted lo está comparando y eso va a marcar la diferencia ahora no le diga la respuesta ah no pero es que si usted se va y compara esto con tal no 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 para ustedes rebatir una objeción es haciéndole preguntas a las personas no solamente diciéndole a las personas las cosas que usted le quiere decir o que usted sabe que las personas deben de decir sino que las objeciones se rebaten haciéndoles preguntas entonces lo que les quería decir es eso para nosotros poder manejar las y rebatir las objeciones de los clientes es entender de que les tenemos que hacer preguntas a ellos ahora tomen algo en consideración y grábeselo en la mente no todas las personas por más buenos que nosotros seamos nos van a decir que sí y por qué porque no ven lo que nosotros estamos viendo vamos a ver algunas de las cualidades de los líderes para que ustedes puedan ver lo que estábamos hablando hace un ratito y así poderlo pues comprender desde otro ángulo un punto fundamental y una de las cualidades de los grandes líderes es que los líderes son muy visionarios y cuando yo le hablo de ser visionario ser visionario es ver cosas que hasta el día de hoy no existen que no están ahí pero ya usted las ve sucediendo usted las ve es más todas esas personas emprendedoras que han llevado su vida al próximo nivel y los que están llevando su vida al próximo nivel es porque son personas altamente visionarios no tiene usted que ver las cosas pero tiene que verlas en su interior porque todo se crea primero en la mente y después se crea en la realidad otro de los puntos muy importantes y una cualidad de un líder es que trabaja con un plan de acción y trabaja fuerte dice ahí con un plan de acción y por qué porque muchas veces la gente cree me llamaba mucho la atención hace un rato cuando hablábamos con Nelson que decía Nelson wow yo estoy emprendiendo aquí tengo mis proyectos ya hice mi estructura de negocio y estoy trabajando 16 horas por un tiempo usted va a tener que trabajar 16 horas y ese gran mentor que usted admira esa persona que es extraordinaria que usted cree que es el Superman por un tiempo tuvo que trabajar 16 horas y eso es una regla de pues que se requiere por qué porque al inicio usted no tiene los recursos al inicio usted no tiene a la gente la gente no ha estado entrenada como usted quiere y entonces le va a tocar a usted tener que entrenar a cada uno de ellos hasta que ellos sepan correr por sus propios medios entonces hay que trabajar fuerte con un plan de acción no se triunfa a pulso por eso yo les pregunto a ustedes y por eso la intención de este primer evento del año que es y mi intención es que al final del día ustedes hoy ya además de haber identificado en cuáles son sus áreas económicas lo económico en lo físico en lo espiritual en las diferentes áreas que se requieren para llevar su vida al próximo nivel que usted sepa y después de aquí a las 6 de la tarde tenemos que tener claro cómo lo vamos a lograr y por eso yo les doy la oportunidad a ustedes que me hagan preguntas porque yo quiero que ustedes me digan específicamente yo no los conozco a todos no sé a qué se dedican pero si ustedes me preguntan y me dicen ok Luis mira esta es mi situación cómo yo le puedo hacer para que este 2021 pueda llegar ahí y en base a lo que he podido ir aprendiendo poderles yo dar una estrategia y que no me vaya a pasar como el jueves que tuve un entrenamiento para una empresa y una señora dice mi meta este año es ganar medio millón de dólares y por allá brinca otra y dice medio millón es muy poquito debería de proponerse dos millones y le digo yo a la señora una pregunta le digo a la que quería un medio millón cuánto está ganando ahora y me dice 40 mil en el 2020 ganó 40 mil y le digo muy bien y que usted está iniciando este 2021 qué programa qué plan qué estrategia usted está utilizando este 2021 para generar esos 460 mil dólares de diferencia que tenemos entre 40 y medio millón y me dice pues nada ¿qué se le puede decir? yo quiero que ustedes me digan a ver ¿qué se le podría decir a una persona que le diga gano 40 mil quiero ganar medio millón este año y no tengo ningún plan para ganar ese medio millón ¿qué le podría decir usted? a ver alguien levánteme la mano que es imposible que es imposible muy bien a ver que dice ok Edgar dice que es imposible Ruth ¿qué le diría usted? que tiene pues que aceptar la realidad no va a ganar porque no hay ningún cambio lo que está iniciando muy bien no va a entrar ese dinero que se ha puesto muy bien Lola ¿qué le podría decir usted? pues que tiene que trabajar en un plan pues yo lo que le dije fue ponga los pinches pies en la tierra ¿y por qué? porque las cosas no salen por las intenciones nosotros no logramos cosas por intenciones la gente piensa que es solamente tener una buena intención y ya para que nosotros llevemos nuestra vida de a donde estamos a donde queremos llegar necesitamos tener un plan estratégico un plan estratégico pero la gente necesita realmente poner los pies en la tierra y saber cómo es y por eso si ustedes tienen alguna pregunta podemos revisar podemos revisar a ver si sus metas están alineadas porque ¿qué pasa? ¿qué pasa? si una meta no está alineada con lo que usted quiere si usted por ejemplo una persona corre por medio millón y solamente está ganando 40 mil y sabe en su interior que no tiene la estrategia para lograrlo la vocecita del cerebro esa vocecita interna nos va a decir póngase serio eso es lo que nos diría la vocecita póngase serio porque usted y yo sabemos de que no se puede lograr de esa forma porque usted y yo sabemos de que no tenemos un plan porque usted y yo sabemos que va a llegar diciembre y que vamos a estar igual de jodidos como cuando empezamos en enero y como usted no cree y como usted sabe que no puede tampoco hace nada al respecto pero qué pasa cuando es lo contrario cuando usted tiene cuando usted tiene una fórmula cuando usted tiene un plan cuando usted tiene un plan y dice usted ok ok este es el plan esta es la estrategia en mi caso yo este año la idea y la meta lo que estamos trabajando y lo que vamos a lograr es un millón de dólares en ventas yo me ponía a pensar en diciembre un millón de dólares en ventas ok si hacemos los eventos de a cien dólares cuántas personas necesitaríamos a ver quién me ayuda ahí a cien dólares para hacer un millón cuántas ocuparíamos diez mil muy bien diez mil personas ok ahora yo le pregunto Lola cree usted que podríamos nosotros llegarle a diez mil personas en todo el año a través de Zoom que ahora no hay ni siquiera que moverse a la casa creo que a más se le puede llegar pero entonces si tiene sentido verdad sí ahora qué es lo que nosotros tenemos que hacer ponernos en chinga a diferentes tipos de estrategias para poderle llegar a diez mil personas pero hay un plan hay una estructura y es exactamente lo que ustedes tienen que trabajar tener un plan porque ahora como si se ve la posibilidad entonces lo que necesitamos simple y sencillamente es cómo llegamos y logramos hacernos visibles para poderle llegar a diez mil personas fácil simple pero se cree entonces se le pone acción por eso este lunes entra otra persona a trabajar con todo lo que tiene que hacer marketing digital ¿para qué? para estar utilizando diferentes herramientas estrategias en el internet y demás ¿me explico lo que les quiero decir? pero así es como se establece esas metas y así es como se trabaja con un plan entendiendo que no usted tal vez no va a poder hacerlo todo pero si une mentes que son expertos en otras áreas puedan hacer cosas por cosas que usted no sabe hacer entonces eso es importante otro aspecto muy importante que tienen los líderes es que tienen autodominio escuchen por favor tienen autodominio ellos desarrollan la habilidad de respirar profundo antes de tirar un azar un montón de ideas a lo salvaje no se imagina ustedes en mis 22 años de carrera cuántas veces yo la he cagado por ser una persona impulsiva me recuerdo una vez que me contrató una empresa de Panamá me contrató una empresa de Panamá me hizo una gira íbamos a visitar cuatro ciudades teníamos cada ciudad iban a pagarme tres mil dólares por cada conferencia vienen en total iban a ser doce mil dólares y dije yo está bueno ¿por qué? porque pues sale uno para Panamá va a cuatro ciudades diferentes gana doce mil dólares está bien vengo vamos llegamos a Panamá hicimos la gira y cuando terminamos me dicen los promotores Luis no le podemos dar los doce mil dólares y ¿por qué? por el hecho de que pues nosotros pensábamos que el dar el nombre a conocer suyo iba a ser más fácil pero realmente se nos hizo difícil entonces no podemos darle los doce mil ay pero ustedes no saben cómo me cómo tuve la gran oportunidad de mi vida para explotar y botar todo el estrés que me genera viajar en los aviones en aquel entonces y decirle mira revisé en el banco de datos de mi vida todo el por qué la gente se debería de morir y se los descargué pero como tenía que hacer al final ellos me dijeron bueno Luis lo siento por usted pero de todas formas pues así con esa mala crianza no podemos trabajar que era lo que yo tenía que haberles dicho sabe que muchachos no se preocupe en los negocios hay veces que se gana hay veces que se pierde no se preocupe en la próxima gira nos vamos a recuperar no le de mente a eso que hubiese sucedido ellos si hubiesen sentido comprometidos conmigo porque habíamos llegado a un acuerdo y ellos fueron los que incumplieron y ellos hubiesen trabajado más fuerte para que en la segunda gira hubiese sido un éxito y los dos ganáramos pero porque yo quise jugar de hablador de malcriado en lugar en lugar de venir y hacer algo que me ayudara a crecer fue la reggae porque esa fue la última vez que fui al Panamá me explico lo que les quiero decir después de eso aprendí pero si ahora tenemos la oportunidad de que podamos aprender de los errores de otro pues que bendición sería para que nosotros no tengamos que cometer yo tengo una frase que dice inteligente la persona que aprende de sus propios errores pero sabio la persona que aprende los errores de otro el cuarto punto de una de las cualidades de un líder es que aceptan sus errores se los decía hace un rato al inicio muchas veces nosotros nos equivocamos bájale unas rayitas a esas a esas a esa personalidad y hable con la gente y dile ¿sabe qué? me equivoqué aprende a pedir perdón aprenda a bajarle esas rayas porque hay gente que es cerca hay gente que dice yo nací así soy así y pienso así eso no lo va a llevar a ningún lugar eso no lo va a llevar a ningún lugar pero que es lo que a nosotros nos beneficia nos beneficia el que nosotros podamos realmente poder controlarnos y ser la persona que verdaderamente debemos de llegar a ser otras cuatro cualidades de los líderes es que son muy buenos comunicadores cada uno de ustedes cada uno de nosotros debemos de aprender a compartir nuestras ideas pero uno de los aspectos que les quiero decir con respecto a todo esto de liderazgo es que usted tiene que aprender a comunicar sus ideas y se dice lo ha dicho Alex una y otra vez que muchas veces no es lo que nosotros decimos es como nosotros lo transmitimos yo digo trabajar con gente eso es una ciencia muchachos y por qué porque muchas veces usted dice una cosa y la gente interpreta otra entonces es muy importante pero muy 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 importante de que usted se asegure de que lo que la gente está interpretando es lo que usted le quiere decir ahora yo le pregunto cómo usted se puede asegurar que la gente está comprendiendo e interpretando lo que usted les dijo a ver quién me puede ayudar con eso haciéndoles preguntas y pidiendo su opinión exactamente haciéndole preguntas campeones la clave para que nosotros podamos tener un control de nuestro negocio de nuestra vida es haciendo preguntas hasta nosotros mismos cuando nosotros no le encontremos el acomodo a algo hagámonos preguntas más inteligentes entonces la clave muchachos en todo en la vida está en que nosotros nos podamos nos podamos hacer preguntas que yo hago cuando yo aprendí esta fórmula de comunicarnos y ser efectivos a la hora de comunicar algo yo lo que hago es lo siguiente yo vengo tengo una reunión de algo importante y les digo a las personas lo que tengo que decirles yo les digo lo que les tengo que decir y después de que les he dicho después de que yo les he dicho escuchen aquí viene lo mágico les pregunto qué les dije qué es lo que vamos a hacer y lo hago con mi esposa lo hago con mis hijos y hay veces y hay veces que inclusive hay veces que inclusive yo lo hago y me hago como dice Alex con cara de tontito solamente les digo así mira les digo así no les usted no le va a decir a ellos ok explíqueme lo que les dije porque me van a decir ay ustedes que creen que yo soy tonta o tonto no 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 le diga así no les diga explíqueme yo lo que les digo es lo siguiente solo para saber que me expliqué yo bien solo para saber que yo me expliqué bien que fue lo que les dije yo tomo la responsabilidad solo para saber que yo me expliqué bien no no le estoy dejando la responsabilidad a ellos solo para saber que yo me expliqué bien qué fue lo que yo le expliqué entonces esa es la clave y la estrategia para que nosotros podamos ver si lo que estamos diciendo es lo que verdaderamente nosotros estamos transmitiendo otra cualidad de los líderes es que tienen seguridad en sí mismo y dan seguridad a los demás yo le digo a la gente por ejemplo cuando una persona se equivoca a mí no me importa que se equivoque pero lo que yo quiero es saber que la persona se dio cuenta en qué se equivocó ¿por qué? porque si la persona logra identificar en qué fue lo que se equivocó entonces la próxima vez ya sabe aprendió de esa experiencia el problema está cuando una persona se equivoca y no sabe por qué y cómo fue que se equivocó entonces cómo hacer cómo hacer en primer lugar usted tiene que ser una persona segura de sí misma hoy en día campeones la gente quiere y quiere seguir a la gente que sabe hacia dónde se dirige y número dos ayudarle a que la gente pueda ver en ellos la grandeza porque aquí escuchen esto y esto es importantísimo para todos 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 los que están aquí y la gente que camina en las calles todas esas personas que les corre sangre por sus venas tienen todo lo que se requiere para triunfar que lo utilicen o no ya eso es otra cosa pero que tienen todo lo que se necesita para triunfar ya lo tienen entonces aquí usted como líder como emprendedor como visionario la clave está en que usted les ayude a ellos a cómo ellos desarrollar la mejor versión de ellos mismos y cómo va a ser que ellos se la logren creer que se logren creer lo que ellos están realmente añorando entonces recuerda que los líderes tienen son personas muy seguras de sí mismas y deben de dar seguridad a los demás y por eso lo que nos decía hace un rato Rogerio nos hablaba de que nosotros tenemos que tener esa seguridad esa confianza en nosotros mismos y trabajar en desarrollar esa confianza en nosotros mismos y por qué porque si nosotros estamos trabajando en nuestra seguridad propia después de que usted avance y dé uno dos tres pasos la gente va a saber que usted ya pasó por donde asusta por ejemplo cuando a mí me dicen nos decía hace un rato Ana hay diferentes compañeros que me dicen Luis ahorita me siento un poquito triste porque pues bueno Luis no triste sino un poco preocupada porque económicamente estoy un poquito corta yo dentro de mí yo digo yo estuve ahí y estuve mucho más lejos que donde usted se encuentra en estos momentos ahora cuál va a ser la diferencia Ana Medina entre usted y yo las acciones que usted tome ahora los grandes líderes se dan cuenta no cuando todo está fluyendo bien sino cuando las adversidades se le muestran en la vida mira no se imaginan ustedes porque esto de la educación en línea era algo que ya venía no no piensen ustedes que hoy porque estamos aquí en un zoom todo el mundo desde la casa todo el mundo en esta chulería no piensen ustedes que esto es una vaina nueva no esto ya tiene mucho tiempo de darse y a mí muchísima gente me había dicho que Luis usted debiera de ingresar en línea no ve que nosotros acá en el Perú en Costa Rica en Guatemala en México pues no podemos viajar a sus eventos presenciales allá y nos gustaría estar en un entrenamiento con usted pero no no se nos hace posible ya sea por lo financiero ya sea por los los documentos que no tenemos la visa para poder entrar a los Estados Unidos porque usted no ingresa al mundo cibernético y yo muy orgulloso de mí mismo decía yo no necesito eso yo decía yo no necesito de eso mi fuerte son los eventos presenciales y como mis eventos es más bonito yo les decía a mí me gusta que la gente venga que podamos compartir que podamos abrazarnos que podamos hacernos preguntas que podamos salir a comer juntos ese es mi fuerte eso me gusta no me interesa nada que tuviera que ver con lo cibernético y se vino la pandemia y tenía una opción y la opción era o me actualizo al dar entrenamientos en línea o que creen ustedes que pasaba dígame 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 uno uno me tiene que decir se iba a cerrar el centro de su operación definitivamente Ana ¿verdad que sí Ana? o me adaptaba o desaparecía así de fácil o me adapto o desaparezco y entonces ¿qué creen que me tocó hacer? dígame claro no es un secreto tuve que adaptarme y el año pasado tuvimos que hacer en media pandemia toda esta construcción para poder trabajar con lo último en tecnología de que tuviéramos las cámaras la iluminación todas las herramientas correctas para poder dar este tipo de entrenamientos de la mejor forma una forma profesional porque una de las cosas que siempre nosotros hemos tenido es que respetamos respetamos la confianza y la inversión que hacen las personas y aquí viene otra cualidad de un líder y ahí ustedes la pueden ver que dice un líder siempre está dispuesto a aprender más ahora no nos quedemos únicamente en que tenemos que aprender aprender y aprender sino es que tenemos que aprender con qué intención ok necesito aprender para poderlo poner en práctica mira todos estos sistemas de cableados y que computadoras y que nosotros no sabíamos de todo lo que se podía llevar no es que no estuviese inventado pero no le sabíamos y poco a poco hemos ido haciendo qué computadoras qué necesitamos esto qué requerimos el otro qué esto ayuda todo lo que se requiere para poder hacer que todo esté corriendo y fluyendo como debe de ser en otras palabras los líderes están dispuestos a aprender más y ahí viene la siguiente capacidad de un líder tienen la capacidad de adaptarse a los cambios tengan esto presente muchachos el mundo está en constante movimiento todos los días hay nueva evolución todos los días hay movimiento aunque nosotros no lo veamos si usted vuelve a ver sus uñas así usted no ve las uñas crecer usted no las ve crecer pero qué pasa deje de ver las 8 15 días y va a saber que las uñas están más largas y dice usted wow me crecieron anoche verdad que no cómo le van creciendo todos los días un poquito que usted no lo ve igual pasa con el pelo bueno a los que les queda pero con el pelo también pasa de igual forma nosotros nosotros nos vemos en el espejo y vemos el pelo crecer pero después de 8 días de habernos recortado el cabello vemos que ya el pelo creció el mundo la vida está en constante movimiento entonces nosotros como emprendedores tenemos que tener la visión de adaptarnos a cada uno de esos cambios para qué para que no nos pase lo que le ha pasado a mucha gente que llegó el COVID y se han quedado paralizados paniqueados y han dicho yo no puedo hacer no puedo enfrentar esta situación no tenemos que tener esa habilidad otras cualidades de los líderes son mantienen al equipo unido y saben manejar conflictos muy pero muy importante yo digo en mis entrenamientos nosotros tenemos que ser como un termostato y no como un termómetro debemos de comprender y tenemos que ver que muchas veces usted como líder encuentra situaciones donde usted llega y la gente está en un puro rubulú y si usted no es una persona que tiene la serenidad la sabiduría para venir y decirle a la gente espérate no la agarren tan a la ligera no se desesperen no se vuelven locos no hablen así piensen las cosas antes de hablar si ustedes no son de ese tipo de personas que dicen espérate tranquilícese puede convertirse en una persona termostato termómetro y no termostato o hay veces que usted llega a un grupo de personas y todo mundo está triste todo mundo está acabado todo mundo está ahí desilusionado y usted como líder tiene que ser la persona que llegue y le levante el ánimo y les diga sabe que de esta vamos a salir adelante ustedes estén tranquilos que por otras más difíciles hemos pasado y las hemos podido salir les quiero dar una recomendación y anótela por favor cada vez que usted se sienta que el mundo se le está acabando empiece a hacer una lista de situaciones adversidades que usted ha tenido que enfrentar y que las ha podido superar escuche haga una lista de todas esas situaciones que usted ha estado en peores condiciones y que usted las ha podido superar eso es una herramienta poderosísima para que vuelva a cargarse energía y echar para adelante mira yo les cuento por ejemplo yo cuando era más muchacho cuando estaba joven yo era corredor yo corría atletismo y cuando yo corría atletismo pues yo no sé cómo le hacía pero yo corría muchos kilómetros pero muchos kilómetros por montañas por bajar por todo lado estaba joven en los inicios de los 90 88 89 90 91 entonces estas semanas cuando yo he estado corriendo y me duelen las piernas y me falta el aire yo me desconecto del Luis de 47 años y me empiezo a recordar del Luis de 17 años y entonces me enfoco cuando iba yo que me corría todo el sudor por la cara y que la camiseta se me pegaba y digo yo me recuerdo cuando iba corriendo para tal lugar y digo yo en este momento ahora los 47 digo yo pero si yo corría tantos kilómetros no voy a correr esta distancia que me propuse el día de hoy y eso me genera la fuerza que necesito para terminar mi reto hasta que el cuerpo vuelva a retomar su condición física y la fortaleza para poder correr y seguir llevando esta área que es la que estoy trabajando que es el área física entonces yo lo quiero invitar a ustedes de que ustedes analicen en cuáles áreas ustedes necesitan fortalecerse y cuáles áreas han podido superar en el pasado para que cuando vengan esos momentos difícil usted le diga se diga a sí mismo por otras he pasado recuerda eso otra cualidad de los líderes es que confían delegan y supervisan a la medida en que usted vaya creciendo con personas a la medida en que usted vaya creciendo con su organización algo y esto y esta es una de las áreas en las cuales yo he tenido que trabajar más porque yo soy creyente de que difícilmente o por lo menos todavía no he encontrado a una persona que pueda hacer las cosas mejor como yo las haga entonces casi yo quiero estar chequeando todo lo que se está haciendo todo lo que se está haciendo pero llegué al momento de darme cuenta de que si yo quería crecer como empresario y crecer como empresa yo no podía estar en todos los lugares y decir sabe que tengo que aprender a delegar y a la misma vez a confiar pero sobre todo un líder de todas formas supervisa hasta que la gente aprenda a hacerlo como a usted le gustaría que aprenda otro punto muy importante nunca 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 le pida a la gente hacer algo que usted no está haciendo un líder enseña con el ejemplo porque es muy fácil decirle a otra persona pero baja de peso eso facilito coma bien eso es fácil pero chingue si usted en esa máquina ahí para que vea qué fácil que es sea usted que está hambriendo ahí y todo mundo comiendo esos tacos y esas tortillas y esas empanadas deliciosas y uno ahí con un pinche batido vegetales ay mi madre santa qué es esto qué es esto me explico es muy fácil dar recomendaciones es muy fácil decirle a la gente lo que tiene que hacer no escuche la frase nunca le pida a una persona hacer algo que usted no hace hoy en día se dice que la gente no hace lo que usted le dice la gente hace lo que ve que usted está haciendo otro detalle bien importante campeones hagan a los miembros del equipo sentirse importantes aprenda a ser agradecido es algo que yo realmente trabajo y trato de que por lo menos una vez al día decirle a los muchachos de la oficina gracias por lo que hace le agradezco mucho por eso y por qué porque si no fuera por ellos les prometo que no podríamos hacer absolutamente nada de lo que nosotros ahora estamos haciendo y por qué porque para mientras yo estoy aquí hablando hay una persona que me está moviendo las powerpoint hay otro que mueve la cámara otra persona que está ya procesando tarjetas de crédito otra persona que está atendiendo las llamadas hay mucho que se está moviendo entonces agradezca haga la gente sentirse importante y además ayúdele a las personas para que vean su proyecto como parte del proyecto de ellos y por qué porque es una necesidad del ser humano sentirse parte de algo la gente no se quiere sentir utilizada la gente se quiere sentir valorada y esto es muy importante hasta inclusive para la familia cuántas esposas primero voy a decir que las esposas pero también pasa con los esposos cuántas esposas pasan desvalidando lo que el hombre está haciendo o al contrario cuántos esposos pasan desvalidando lo que la mujer está haciendo ¿me explico? no así como equipo no van a crecer como organización no van a crecer como familia no van a crecer como pareja y estos son principios que usted tiene que tener claro y porque los quise incorporar en este entrenamiento de primero del año porque recuerden que el 90% de su éxito y anótelo por favor el 90% de su éxito va a depender de otras personas y ahí dice usted ¿qué? ¿qué? pero si yo estaba acostumbrado que mi éxito dependía única y exclusivamente de mí eso era lo que yo creía antes de que el éxito iba a depender única y exclusivamente de mí no el éxito su éxito su éxito va a depender el 90% de otras de otras personas a las cuales usted impacte la vida de ellos ¿y por qué? porque ellos son los que lo van a recomendar ellos son los que van a comprar su producto ellos son los que van a comprar el servicio entonces el hacerse un bueno trabajando con gente el conociendo estas estas técnicas estas herramientas que estamos compartiendo con ustedes hoy son los que le van a ayudar a que usted tenga una vida en la dirección correcta hacia ser una persona muy abundante y próspera y yo creo que es lo que todos queremos ¿verdad que sí? es lo que yo creo que todos queremos vamos a regresar a donde está toda la gente para que me hagan las preguntas que quieren hacer hasta este momento y ahorita vamos a regresar a otras cualidades que existen porque hay muchas cualidades que tenemos que nosotros conocer dice Katia Mora tenemos que lograr que la gente siga nuestra visión eso me encanta eso que dice Katia en el chat eso es algo muy pero muy valioso la gente tiene que seguir nuestra visión y yo lo hago en el centro de superación personal lo hago yo nunca le digo a la gente sigan a Luis Fallas y ¿por qué no les digo a la gente que sigan a Luis Fallas? pues porque yo soy una persona llena de errores entonces ¿qué pasa si la gente me sigue a mí? que en el primer error que yo cometa la gente se va va a desilusionar del gran Luis Fallas pero yo les digo a todos los que forman parte de la comunidad del centro de superación personal no me sigan a mí sigan a la visión y ¿cuál es la visión? impactar la vida de otros seres humanos a través de cambiar los pensamientos entonces no me sigan a mí sigan sigan la visión ¿y por qué? porque gracias a la visión de Armando y María gracias a Érica gracias a Ruth gracias a Lola otras personas van a ser influenciadas positivamente ¿y por qué? porque usted fue el medio que usted fue el medio por el cual esa persona conoció estos conceptos mira no se imaginan ustedes cuántas veces en mis oraciones sale el nombre del señor Tulio Turcios ¿quién es Tulio Turcios? fue la persona que me dio mi primer cassette de motivación y superación personal el primer cassette de motivación y superación personal me lo dio Tulio Turcios y siempre que yo puedo siempre que yo puedo hago una oración por Tulio ahora en la pandemia frecuentemente venía yo venía yo y y y oraba para que Tulio estuviese bien le daba una llamadita Tulio ¿cómo estás? ¿se está cuidando? ¿cómo está la cuestión? así es y entonces de esa forma agradezco de que por Tulio me regaló un cassette de Alex Day me convertí me convertí en un seguidor de Alex Day hoy en día somos grandes amigos Alex Day y yo nos pasamos en comunicación constante dándome siempre mentoría y después de ahí pues hemos podido hacer muchos negocios y muchos proyectos juntos entonces lo que les quiero decir es de que conviértanse conviértanse en ustedes en ese medio para que otra persona pueda tener un estilo de vida mejor con un mensaje con una palabra invítalo a este tipo de entrenamientos ayúdale no le regale a la gente tanta cosa que muchas veces la gente no valora ¿qué regalo yo? yo regalo libros entrenamientos regálenle a la gente algo que le vaya a aportar valor ¿cuántas veces la gente le regalan cosas que nunca usaron y las guardan ahí y después ellos mismos la vuelven a regalar para otro? o sea regalan lo que ellos no usan no, 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 no regalen algo que les agregue valor aquí tenemos una pregunta que dice ¿cómo podría medir nuestro nivel de liderazgo? es una pregunta ¿cómo yo puedo medir el nivel de liderazgo? mira esta es la técnica dice John Maswell cuenta por encima del hombro cuántas personas le sigue y ahí usted se va a dar cuenta cuántas personas le sigue ahora ¿cómo usted se va a dar cuenta? no los invite a una fiesta porque usted los invita a una fiesta donde hay tacos donde hay cerveza y donde hay música campeones y créame que se llena su casa hasta por gente que no conoce porque va a decir la gente ¿dónde es la fiesta? ¿dónde está la música? y ahí llega hasta los muertos campeones ¿por qué fiesta? pero invítalos usted invita usted a un grupo de personas para mostrarles una oportunidad de negocio por ejemplo invita a usted un grupo de personas y diga ¿sabe qué? quiero presentarle un grupo una oportunidad de negocio a ver cuántas personas llegan o la gente dice ¿qué negocio? ese ni sabe lo que está haciendo y quiere que vaya a ver una oportunidad de negocio invítalos usted a una organización o a un grupo de ayuda beneficiaria vamos a reunirnos para limpiar las calles los sábados de mi de mi de mi ciudadela a ver cuántas personas le llegan invita y ahí es como usted puede medir su influencia y su capacidad de liderazgo cuando usted lo invita a personas a cosas que no van a tener remuneración económica ahí es donde usted se va a dar cuenta cuánta es su fuerza de liderazgo yo recuerdo y honestamente de una forma no sé si como no sé ni cómo pero yo recuerdo en una oportunidad que una compañía americana de Phoenix Arizona estaba organizando una unión entre los conferencistas americanos y los conferencistas hispanos y se iba a hacer una unión donde los conferencistas americanos y los hispanos iban a crear un programa de multinivel de puros talleres y seminarios y conferencias las personas pagaban en ese entonces una membresía y con esa membresía usted pues entraba a capacitaciones en línea y me hablaron a mí para pues 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 para que fuera a ver el proyecto y yo lo vi dije yo esto está espectacular y por qué porque en primer lugar está espectacular porque es modelo multinivel está espectacular porque el producto vamos a hacer nosotros está espectacular porque al ser un modelo multinivel vamos a poder llegar a miles de personas porque ustedes saben cómo corren las redes de multinivel que son se duplica y se duplica y se duplica y yo me senté a llamar a colegas míos yo tengo muchos amigos muchos amigos en la industria y empecé a llamarlos y les dije campeones hay una reunión en Las Vegas Nevada y necesito que se mueva porque es una gran oportunidad de lo que se está creando de lo que se está haciendo y yo me recuerdo bajarme del aeropuerto de Las Vegas toparme a un amigo mexicano que se llama Helio Serrera un gran conferencista también en el aeropuerto y me acuerdo que se queda viéndome y me dijo Luis ok ahora ya estoy en Las Vegas ahora dígame qué chingado vine a hacer aquí a Las Vegas y le dije yo no se preocupe venga vamos vamos usted va a ver de lo que se va a hablar pero me explico lo que les quiero decir convoquen convoquen personas a actividades de la iglesia a ver cuántos van a ayudas a hacer obras benéficas a ver cuántos van ahí es como usted mide su capacidad su nivel de liderazgo cuando usted puede contar cuántas personas a las cuales usted convocó le sigue y y y y y y y y y